de las enfermedades de transmisión sexual en Buenaventura, sífilis prenatal y nuevos casos de VIH alertan a las autoridades de salud. Alcalde electo Bartolo Valencia tuvo hoy su primer contacto con la actual administración para el inicio del proceso de empalme, expectativa por conocer los nombres de quienes harán parte de las comisiones. Los 200 hombres que realizan operativos de intervención en Buenaventura han permitido buenos resultados en la captura de personas con antecedentes y recuperación de vehículos robados. Invierno causa daños a cultivos en el río Anchicayá. Consejo Comunitario dice que se planea desplazamiento a la cabecera urbana de Buenaventura por falta de condiciones. Hombre perdió su casa en el barrio Muruyusi por culpa de fuertes vientos. Comité Local de Emergencias confirma ayuda para un subsidio de arrendamiento. Con obras de teatro, Apuestas Unidas impulsa la cultura ciudadana y amor por Buenaventura en varios colegios. Diversas estrategias de seguridad diseñó la infantería de marina para a toda costa evitar acciones de la guerrilla y conservar la tranquilidad en la vía al mar. La Cámara de Comercio de Buenaventura impulsó positiva publicación sobre Buenaventura con edición especial de prestigiosa revista a nivel nacional. En esta se destacan las ventajas competitivas de la región pacífico. Y espere, Gobernación del Valle socializó hoy en Buenaventura el programa de ciencia, tecnología e información. Docentes opinaron sobre el tema. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.